Estamos trabajando plaza por plaza en los barrios. Acá estamos con los ambientalistas, que son más o menos 20, que pertenecen a la Subsecretaría de Ambiente, juntamente con Recursos Humanos. Estos chicos son pasantes, que realmente estamos tratando de hacer algo en la comunidad. Aquellos que necesitan que las plazas estén un poquito mejorables, para embellecer realmente Verazategui, porque es lo que el doctor más quiere, el doctor Musi, que embellezamos todo lo que es Verazategui. Entonces estamos buscando aquellas plazas que estén un poquito, que le hagan un poco de arreglo. Entonces tratamos de arreglarlo entre los chicos y hacerlo dos veces por semana y bajaremos a otros barrios a futuro. ¿Qué plaza es esta? Esta plaza es de la Sociedad Fomento Villarreal. Ya hicimos una más, esta es la segunda plaza y estaremos la otra semana en el barrio 3 de junio. Se habían elegido muchos proyectos, pero como habíamos recorrido los barrios, lo primero que vimos es que las plazas estaban muy abandonadas. Y pensábamos que esto es un bien para la sociedad y para los chicos que tengan sus tardes, que toman un mate. Entonces pusimos bancos nuevos, que estaban rotos, y arreglar todas las hamacas, que realmente hacía falta en cada barrio. Así que así va a suceder, a través de los meses vamos a hacer con los pasantes distintas plazas. Como me interesa el medio ambiente, acepté trabajar acá porque me gusta, me gusta ayudar a la gente y bueno. Hasta ahora esta vendría a ser la segunda que estamos arreglando. La primera fue el jueves pasado, en la calle 165 y 55, que es la que está en la esquina. Relevamos los barrios, o sea, los problemas como las ramas, las calles rotas, todo eso, visualizamos y planificamos las soluciones. Nosotros pintamos lo que podemos hacer y la otra gente corta los pastos, las cooperativas cortan los pastos y todo eso.